Un día lunes en el castillo en el alegre mes de febrero Mi señor estaba malhumorado en el que me largara el vertedero Un día dubioso era un lunes en el alegre mes de febrero ¡Fuera! ¡Santo cielo! ¡Pequeños diablillos! Y dos diablillos traviesos que vinieron a jugar No conozco su idioma, así que no les puedo hablar ¡Hasta pronto, insolentes diablillos! ¡Papá! 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 ¡Pap Subtítulos en público ¡Ahhh! ¡Bababababababaaa! ¡Bababababa! ¡Baaaabaaaaa黃 Max! ¡Bogebaba! ¡Oh! ¡Habababaa! ¡Bah! ¡Bah-bah! ¡Bah-chéh! ¡Papá! 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 ¡Papá, pár! ¡Papá! Ah, 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 ah ¡ hit ifo! No, 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 no. ¿Qué? 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 Papá. ¿Papá? Papá, papá. 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Bah! 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 ¡Ah! Oh, ha, ha. Bavao. Wow, 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 wow. Ooh! Ah,ía,ía. ¡Oh, va, va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vi cinco diablillos bailando! ¡Me golpearon en la cabeza y me botaron al vertedero! ¡Un miércoles en el basurero, en el alegre mes de febrero! ¡Encontré unas diablillos!